información acerca del mundo de las estrellas, porque como se los dije al principio, ya está con nosotros Ramsés, el vidente de las estrellas, para darnos toda la información de los famosos que que debemos de conocer más y más de ellos durante este año, porque se vienen cosas buenas, algunas malas para algunos de ellos durante este dos mil veintitrés. ¿Qué tal Ramsés? ¿Cómo estás? Hola, hola, viernes, señores, viernes, y estamos completamente en vivo en todas las mañanas, yo soy Ramsés Vidente, ¿y qué creen? Hoy vamos a estar hablando de Shakira, compañera, ¿te parece? Me parece perfecto, Ramsés, hemos hablado mucho de ella, así es que queremos conocer qué es lo que viene para estos próximos meses. Pues bueno, vámonos contigo, querido Shakira, querida Shakira y Piqué, bueno, aquí vienen asuntos más fuertes, un bebé. Sí, compañera, te vas a quedar fría, 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 pues sí, señores, un bebé para Piqué, vamos a ver qué es lo que vaya a estar pasando con Piqué, porque sí veo noticias de un bebé, algo que vaya a estar pasando con Piqué y que a mi Shakira, pues, la va a estar dejando un poquito en esta situación, así que hay que mandarle buena vibra para Shakira y, pues, para Piqué, porque viene una situación difícil en cuestión de un bebé, así que, ¿cómo crees? ¿Qué crees que vaya a estar pasando, querida compañera con Shakira? Oye, pues, la verdad es que esto dejaría aún más destrozada a Shakira con todos los temas que ha sacado. Nos da a conocer que sí le está pasando muy mal con esta ruptura. Bueno, no tan mal porque está facturando la mujer, pero, pero bueno, pues ya estaremos pendientes de Piqué, pues es que Clara, 23 años, claro, la edad perfecta para ser mamá, entonces, pues ya estaremos pendientes de esto. Oye, y bueno, pues, me parece que también acerca de Paulina Rubio tienes mucho que decirnos. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que vaya a estar pasando con Shakira y ¿qué crees? Paulina Rubio, sale la carta de una nueva casa disquera. Sí, señores, Paulina Rubio, una nueva casa disquera, hasta mi trago, señores, sale la carta de la renovación, nuevas energías, después de todo lo que ha estado pasando Paulina Rubio de la muerte de su mamá, todo lo que pasó el año pasado y que no le ha ido muy bien en cuestión del amor, pues bueno, vaya a estar conociendo una nueva relación, una nueva persona, alguien que llega a su vida y que le vaya a estar dando alegría y que no vaya a ser un baquetón, baquetón, no, va a ser cambiador y la vaya a estar queriendo, así que mi Paulina Rubio ve una casa disquera nueva y algo que vaya a estar trayendo en cuestión del amor, la carta del amor para este año. ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo? ¿Qué opinas, compañera? Esperemos que le vaya bonito con este nuevo amor, que ya se lo merece, sabemos que bueno, no ha tenido buenos momentos últimamente y las apariciones recientes pues han dado de qué hablar, como lo hizo hace ya años atrás, entonces pues estaremos pendientes de ella y de su nuevo amor. Oye, Ramses, te quiero preguntar, ahora vámonos internacionalmente, porque dos países con muchísimo poder, queremos saber qué es lo que va a pasar con ellos, China y Estados Unidos. Pues bueno, es buen momento para mi paupau, ¿verdad? Pero bueno, vámonos con Estados Unidos y China. ¡Ay, Dios santo! Si no era Trump, ahora Biden, algo vaya a estar pasando allá en cuestión de China, Estados Unidos, una situación de problemas, también se nos va a estar juntando esta energía en lo que es en este lado en cuestión de Tierra Santa. Diferencia es algo que vaya a estar pasando entre Estados Unidos y China. Bueno, si no es entre la vacuna, entre ahora una situación nueva entre China y Estados Unidos. ¡Ay, compañera! No, bueno, qué cosas. La verdad es que como dijo Maluma, paz, paz, por favor, entre nuestras naciones. Entonces, pues, estaremos pendientes de todo lo que pase, pues, de entre estos dos países. Pero bueno, vámonos al mundo deportivo porque también, pues, queremos saber qué es lo que se viene para este ámbito. Pues bueno, vámonos con la selección mexicana. Después de esta situación que pasó en los Juegos, en el Mundial, bueno, la selección mexicana viene en cambios. Veo un accidente para un futbolista que tenga buena vibra, cuidarse mucho, los futbolistas ahí con los vehículos. Yo sé que les gusta la velocidad, hay que cuidarse mucho con los carros. Y veo cambios de director técnico en la selección mexicana y es cuestión de jugadores. Compañera, ¿tú le sabes al fútbol? Yo no le sé. La verdad es que no tanto. Yo sé que, bueno, tienen que meter la pelota en la portería del otro equipo contrario. Eso es lo que sé, pero, pues, hasta ahí tampoco soy una experta. Trato de estar al pendiente de lo que pasa con nuestra selección mexicana. Pero bueno, pues, hablando del mundo deportivo, vamos con dos grandes que, de hecho, uno de ellos, campeón mundial. Vamos con, ¿qué es lo que viene para Messi y Cristiano Ronaldo? Bueno, y otro que también de fútbol, no salimos en el área de fútbol, Ronaldo, que se nos cuide mucho Ronaldo y Messi de pago de impuestos, señores. Ronaldo y Messi, hay que cuidarse mucho en cuestión de pagos de impuestos, no vayan a tener un problema, una demanda, una situación legal de un acoso. Alerta para Cristiano Ronaldo y para Messi. Dos grandes futbolistas, los considerados mejores, mejores del momento, entonces, pues, hay que estar pendientes, también los escándalos les pueden afectar muchísimo. Oye, Ramsés, ¿qué es lo que viene para nuestro Tamaulipas? También queremos saber, claro que sí. Compañera, y otra algo muy importante que cuidarse de los cambios de clima, lluvia, frío, caliente, lluvia, frío, caliente, algo debe estar pasando en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, Reynosa y Tampico, porque yo me siento como el estado del tiempo. A ver, compañera, que nos diga ahorita cómo es el estado del tiempo, que nos diga temperatura actual. Bueno, en Ciudad Victoria, en Reynosa y en Tampico, cambios de clima, frío, caliente, hay que taparse muy bien, hay que checar muy bien en cuestión del techo, impermeabilizar, porque va a estar muy caluroso, las lluvias, hay que tener mucho cuidado. Y por favor, señores, no hay que tirar basura ahí donde se va el agua, al drenaje, porque luego se tapa en las calles, en las avenidas, ¿cierto? No, compañera, no hay que dejarle todo al gobierno, hay que limpiar nosotros también. Claro que sí, nosotros también, oye, pues hay que cuidarnos, hay que poner de nuestra parte para cuidarnos con estos cambios de clima, que pues sabemos que enero es el mes más, más frío, el que más nos pega. Entonces, a cuidarnos muchísimo, a cuidar a nuestros pequeños en casa y adultos mayores. Oye, pero en tema de noticias de nuestro país, ¿qué es lo que viene? Y algo también en cuestión del metro. Allá en la Ciudad de México, el metro, pero ahora también en Monterrey, que se nos cuide en el metro Monterrey y en Guadalajara, porque vaya a tener problemas en los frenos o incendio en Monterrey, en Guadalajara y en la Ciudad de México. Nuevamente veo dando lata ahí en cuestión. Hay que darle como que un buen mantenimiento, un buen servicio al metro en la Ciudad de México, también en Monterrey y en Guadalajara. ¿Tú has ido a la cuestión del metro, compañera? No, la verdad no. Es toda una aventura. Eso es lo que dicen. Eso es lo que yo he escuchado. Sí, es toda una aventura y más en la Ciudad de México. Pero pues hay que estar pendientes de lo que de lo que viene en cuanto a este tipo de accidentes que, bueno, como lo vimos hace algunos días y dejó muchos afectados. Entonces es algo de preocuparse. Hay que cuidarnos. Hay que ser precavidos. Este, bueno, pues este este tipo de de accidentes, claro que no se ven venir, claro que que pues es algo que no podemos prevenir, pero pues a estar pendientes de todo esto y sobre todo ya al momento de que bueno, todo suceda, ser ahora sí que respetuosos ante la situación. Pero vamos con más información acerca del mundo del espectáculo también. Tal vez, ¿qué es lo que viene? Oiga compañera, ¿y qué crees Frida Sofía? Señores, va a andar muy feliz en cuestión del amor. Mi Frida Sofía, un año en cuestión de felicidad, en cuestión del amor, muy feliz. Ojalá que esto le vaya a estar ayudando mucho en cuestión de sus hijos. Un hijo le va a estar ayudando mucho para retomar la relación con su mamá, el perdón o algo que vaya a estar pasando ahí, pero mi Frida Sofía la veo muy enamorada en este año dos mil veintitrés y con muy buena vibra se la mandamos, le mandamos esta buena vibra a mi Frido Sofía, que de repente se nos enoja y es tremenda Frida Sofía, compañera. Pues hay que estar pendientes también de este nuevo amor de Frida Sofía, que al igual que Paulina Rubio, andarán muy, pero muy enamoradas. Muchísimas gracias Ramsés por toda la información acerca de nuestros famosos, entre otros temas. Muchísimas gracias y pues ya sabes, te vemos este próximo lunes con más información acerca de los horóscopos. Bueno, no me queda más que decirles compañeros, en todas las mañanas un feliz fin de semana, cuídense mucho, Diosito los bendiga. Vamos a encender hoy a las siete de la noche una veladora blanca a la Virgen o al Santo que tú le rezas y vamos a pedir trabajo, salud y amor. Y algo muy importante también que vamos a hacer, vamos a prender incienso de salvia o vas a comprar salvia y vamos a limpiar el marco de la puerta de tu casa o de tu negocio o tu carro. Salvia es para cortar todas las malas energías. Así que compañera, hay que hacerlo. Vamos a limpiar las malas energías y vamos a pedir trabajo, salud, abundancia y dinero. Yo soy Ramsés Vidente y que tengan un feliz fin de semana. Diosito los bendiga y los quiero ver el lunes. Y recuerda que entre tú y Dios solamente hay un pequeño paso, que es pequeñito, que sea mala oración. ¡Ánimo! Excelente fin de semana. Muchísimas gracias Ramsés por toda esta recomendación. A ponerlo en práctica, todos ahí en casita y estaremos pendientes, claro, este lunes aquí en todas las mañanas de lo que se viene para cada uno de nosotros en cuanto a nuestros horóscopos.